¿Qué pasó? ¿Qué hace aquí? ¿Todos están allá en la casa? Aquilino, déjame solo, ¿sí? Necesito hablar con Nicolás. Como diga, joven. Allá dentro pueden hablar sin que nadie los oiga. Hay como vea. ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿Dónde está? Vamos a ver si corta rabo y oreja, joven Leonardo. Leonardo. Leonardo, cuidado. ¡No, Nicolás! ¡Nicolás, no te arriesgues! ¡Toro! ¡Toro, Toro! ¡Ale a toro, toro! ¡Toro! 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 ¡Ale a toro! ¡No! ¡Ale a toro! ¡No, Leonardo, no! ¡Lonardo! ¡Lonardo, no! ¡Lonardo, no! ¡Lonardo, no! ¡Lonardo, no! ¡No! ¡No! Hermano. ¿No viste el rescate, hermano? Mira nada más cómo estás. ¡Aquilino! Llama a la ambulancia y avísale a mi padre. ¡Aguanta! ¡Aguanta, hermano, aguanta! ¡Aguanta! ¡Dicolás! Yo tengo algo que decirte. No, 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 hermano, digas nada. ¡Saca la casa de los bravos, resiste! ¡Aquilino, que pase con la ambulancia! Tranquilo. No te puedes ir, hermano. No nos puedes dejar a David y a mí. Te necesitamos. ¡Apúrense! Tenemos que llegar al hospital. ¡Mi hermano se está desangrando! ¿Qué le hiciste a Leonardo? Yo, nada. Si fue el toro nuevo del patrón. ¿Qué le pasó? Pues yo nomás dejé abierta la puerta y ese animal que se le echa encima luego, luego. Hombre patrón, hubiera visto qué corna le puso. Pero está muerto, ¿verdad? No, todavía no. Pero se está desangrando. Así que yo creo que de esta no se salva. Debiste asegurarte que se muriera. Habló con Nicolás. No, pues sí no tomó tiempo. Me voy a por ir, Nico. No, no. ¿Quién dice eso? Te vas a poner bien. Volveremos a montar. Y nos iremos de parranda. No me engañes. Nico. Nico. Perdóname. ¿Qué tengo yo que perdonarte? Si siempre has sido el mejor de los hermanos. No, no. Nico. Yo hice la peor. La peor de las canalladas. ¿Es por lo de Karina? Ya. Tú sabes. Tú sabes. Claro. No es un pecado que te hayas enamorado de ella. Pero por favor, ahora ya no habremos de eso. Pero... Ya, ya, ya. Oh, ya, ya, Leo. No digas nada. Descansa. Descansa. Yo voy a estar a tu lado. Mi hermano pequeño. No te vayas a morir, Leonardo. No te vayas a morir. Leonardo. Leonardo. Eso nunca te lo perdonaría. Lo oyes. Nunca te lo perdonaría. Leo. Te llamo. Pero lamento mucho informarles que el joven tiene muerte cerebrada. ¡No! 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 ¿Qué pasa? Están reportando que el corazón de Leonardo ha dejado de latir. ¡No! 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 ¡No puedes! ¡Leonardo! ¡No! ¡No puedes ser Leonardo! ¡ mi hijo! ¡El más chiquito! ¡Hijo! ¡ly Leonardo! ¡No puedes ser Leonardo! ¡no! ¡hijo! ¡Nicolás! ¡no! ¡no es chiquito! No puedes que se haya muerto Leonardo Quiero estar solo y pensar Estamos salvadas El estúpido de Leonardo no le dijo nada Por fin pagó por haberme violado ¡Suscríbete al canal!